Ya empezamos... ¿Eres? ¡Gilipollas! ¿Edad? ¡Noventa y cuatro años! ¿Has respondido correctamente todas las preguntas? No. Muchas gracias. ¿Sniper Fury en un minuto? ¡Sí! Este juego simplemente va de abrir cajas y de matar a gente inocente. ¿Sangre? Realista. Sí, sí, lo que tú digas. ¿Me dejas jugar, por favor? Eh... ¿Me dejas jugar? Gracias. Venga, en la cabeza... Buah... A ver... Bueno, por mí que la bala no la ha dado, ¿eh? Y yo no es por nada. Uh, mermelada. Bonito nombre para un asesino. Hijo, saca la toestadora que hoy la vamos a untar con mermelada. A ver, un dato curioso. Se supone que quienes estás matando son terroristas. Pero aquí el único que se sube a una colina con un sniper para disparar a gente y atraca bancos eres tú. Suscríbete, crack, máquina, fiera, jefe, tifón, número uno, figura, monstruo, mastodonte, toro, furia, ciclón, tornado, artista, fenómeno, campeón, maestro, torero, socio, ferodáctilo, ídolo, lince, tigre, tsunami, maremoto, volcán, titán, poseidón. Gracias. Gracias.